Bienvenidos sean una vez más al canal de DTDXD, aquí vamos a empezar con la primera partida Justamente se acaba de conectar el Ken, que onda con eso, todo el mundo se está conectando ahorita Vamos a jugar la primera partida, vamos a descubrir los secretos de la temporada y vamos a ver que show Y más, sean bienvenidos, le vamos a dar en solitario de momento Todavía no me voy a poner a jugar con amigos porque no he visto nada de nada Directamente no he visto nada de nada y quiero tener una buena impresión de forma concisa, de forma mejor ¿Sabes? Así que de momento ahorita no te voy a estar aceptando Rumi Rupa Y a nadie ahorita de momento, voy a estar jugando solo las primeras 5 partidas, digamos, del directo Y ya después de ahí, pues si quieren jugar, juguemos Simplemente esto nada más es para poder recaudar la información correspondiente para el video de la primera partida O de la primera victoria, cualquiera de los dos, ¿verdad? Así que vamos a darle señores Y nos vamos con la skin principal, wey, nos vamos con la skin principal, wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la skin principal, wey Vamos con la skin principal Y le voy a poner el... ¡Ay! No le pude poner el pico de Jules, wey Le iba a poner el pico de Jules aprovechando ahorita que tenía una skin con esa temática De tipo... Tipo mecánica Aquí están las misiones de XP Misiones de área se completan misiones para obtener PE De bonificación Tengo yo bailando Novedades en el mapa Vale Dos medallones y el otro está caminando ¿What? Vamos a caer por acá En el embarcadero enterrado A ver qué nuevo es Primera partida y bala ya no puedo oírlo Seguro A ver Este supuestamente tengo entendido que era la... El lugar donde estaba el Peter Griffin anteriormente Y ahora se llenó de arena Wow, literalmente cambió por completo, wey Ha cambiado por completo No me caí con este picote Pues aparentemente es el mismo... Son los... ¡A la verga! Son los mismos... ¿Cómo se lo puedo decir? Son las mismas armas Hay uno abajo mío Hay uno arriba mío Le escucho... Los tacones Vamos a escudo de 50 Hay que recaudar el oro posible, señores Hay que volver a estar en 5000 de oro otra vez Suena distinto, ¿eh? O sea, todas las demás armas suenan igual Excepto la de combate La de... Bueno, sí, la de combate sería, literalmente La escopeta guardián Nuevamente la tenemos aquí con nosotros Viene a por mí Me llevo el oro, pa' Muchas gracias Mierda Casi no lo mato Tenía mejor escopeta que yo, bro Entonces, la ubicación ha cambiado por completo What the fuck Con ese... Con eso de ahí Ah, mira Un impulso Perfecto, me lo llevo No mames No mames Que volvieron a meter este rifle No mames, güey No, huevo Vale Vale Es... Digamos que... Se siente bien jugar con esa madre Es como las vallas Por así decirlo Bueno, no las vallas, no El jugo, básicamente Pero... Este dura más tiempo que eso, ¿sabes? Aquí están las latas del jugo Ay, mierda Me dio un lagazo ahí Bien cacho, ¿eh? Sultados Me recarga la escopeta Tranquilamente, por favor Hostia Te quedas... Demasiado vulnerable Ya te digo yo Pero el carro se escucha diferente Ya te digo yo ¿Ves? Ok, ok No viene nadie por detrás mío Se escucha diferente el carro, ¿eh? Ya te digo yo What the fuck ¿Por qué me aparecen como si fueran dos medallones? Ah, es que son los dos medallones Ah, no, carro Hola, Zeus Bye Este es un impulso, tengo entendido A la madre, huevón A la madre, huevón What the fuck Yo supondré que ya se editó What the fuck Ya voy a decir que se está haciendo un caos Por acá Que en lo que me concierne No tengo la más remota idea de qué sucede Aquí hay un nuevo NPC Es Bananín Potasius Na, na, na Es lo único que me dice Voy a comprarle una cura Porque estoy bien jodido Literalmente Olímpicamente hablando Que decía Prepárate para qué Tengo un nuevo NPC Desactivado Digamos Desactivado No Eh Desbloqueado Esa canera Por los tortazos Por allá Está un poco difícil De manejar el rifle ahora Yo me acordaba Que estaba más fácil Anteriormente Damn it Damn it Catch Damn it Hostia Que acabo de pasar ¿Me puedo subir? Me dejaste escodido Pero no me pudiste matar Loco Ok Eso es como Vale Logro Logro Medio entender Que show Ah mira Muchas gracias por el vehículo Brother Hasta le robé el medallón What the fuck Esa es una barba ¿Qué onda brother? ¿Qué onda brother? Ok Necesito vida Ah mira Entiendo Comprendo Aquí nos entendemos En antaño Tengo el medallón De cual? Es mi pregunta Quiero saber Cual medallón Tengo Tengo el medallón Del megalodón Mientras tengas este medallón El inventario Despondrá De nitro ilimitado Ja ja O sea O sea Que básicamente Tendré Tendré combustible ilimitado What the fuck Loco amigo Está re loco Ah amigo A ver Quiero ver Si todavía sigue La boveda Por acá Eh No la verga Y hay un humano Campeando ¿Sabes que me parece Impresionante Que hoy no se destruyen Tanto Eh ya se Verga Ese abuelo Me deja ¡Mantela carnal! Tiene que quitarle Una del sniper Ese es para los Que les gustaba Ese sniper Yo no era tan fanático Para la verdad Ese voy Y se ganó Una corona Ay si Que está muy cool Esto Ya te digo Ojito Se está Se está Se está regenerado Solo el carro What the fuck Ok Eso es nuevo Eso me gusta Eso me gusta Se acaba Se acaba De regenerar Solo el vehículo Señores Que estoy viviendo Aquí Por favor Huevo un poco No mames Está rotisima Esta torreta Señores A la verga Lo trituré Literalmente Ese Ese wey No va a parar Con esa madre De verdad Creo que es El arco Enfilé Número Si Aba ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente, weón! ¡Nooo! ¡Loco! ¡Gané la primera partida! ¡No mames! ¡Sí, weón! ¡Yo te traía dos medallones! ¡No, amigo! ¡Nah, amigo! ¡Eso no te la creo, weón! ¡No te la creo, weón! Ni siquiera sé cuántas kills me llevé, weón. ¡A ver! ¡Nah, amigo! ¡Me llevé hasta cuatro kills! ¡Nah, amigo! ¡Terrible! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, la puta madre! Acabamos de ganar la primera partida y ya me imagino yo a todos mis amigos perdiendo la primera partida. ¡Ojito! ¡Ah, claro! Espero no lo tomen a mal, pero la verdad es que mucha gente de mis amigos la verdad es que no han logrado a día de hoy a completar una partida de victoria campal. ¿Vale? Y... Y la verdad es que no quiero ser ofensivo ni nada por el estilo, así que si te ofendo, compañero, amigo mío, perdóname. Eh... Pero... Bueno, tuve suerte, es lo único que voy a decir. Tuve suerte. Continuemos con el video. ¡Ay, Dios, señores! Mis compas perdiendo las princhas partidas. Y yo ganaba la primera, la verga, no me encuentro mi mouse. ¡Qué pedo! Ahí está. ¡Ay, Dios, santo! ¿Quién lo diría? Es la primera partida que ganamos. Increíble. Escuela es 15, señor. Escuela es 15. Pero, sin más gente, esta partida yo creo que la subo completamente sin edición. Casi porque... ¿Cuánto duré? Casi como 20 minutos duré la partida. Así que, tal vez lo dito un poco. Sin más gente, nos vemos hasta un próximo video. Y gracias por seguir compartiendo, publicando y todo, ¿sabes? Y todo, y todo. Créeme. Ganar yo una partida, la primera partida que juego, no se ve todos los días. ¡Tal vez! ¡Tal vez! Tal vez no se ganó la última partida del día de ayer, ¿verdad? Pero esta vez ganamos la partida. La primera partida. De la Seasone. Que era registrada en la historia. No mames, no encuentro la... No encuentro las cosas estas, ¿verdad? Temporada. Aquí está. Ya ves, como... Muy tú aquí de... De la misma chica que tiene ahorita. Vale, que si pudiera desbloquear la... El pico lo desbloqueo, weón. Pero... No. Prefiero desbloquearme el gesto mil veces, weón. Está muy chida del gesto, la verdad. Me encanta, weón. Me encanta.